¡Suscríbete al canal! Bueno, un proyecto bastante bonito entre manos. Tenemos cosas bastante bonitas entre manos. Además, Jogmedios nos permite justamente... ¿Cómo se llaman? Jogmedios. ¿Jogmedios? ¿Quiénes son? Son una casa productora increíble. ¡Fura mamá! ¡Fura mamá! No, no, y ¿sabe qué es lo mejor? Que todavía no hemos tirado la pullita ahí, pero se la vamos tirando porque también Jogmedios nos va a ayudar ahorita pronto en un evento que viene pronto, ¿no? Vamos a decir de qué. Pero va a ser grande, va a ser grande, va a ser mi canal de Twitch. ¿Algo nunca antes visto? Yo creo que va a ser la primera vez. Creo que va a ser la primera vez. No, no, fuera vara. O sea, la producción que le estamos metiendo y todo lo que estamos trabajando detrás. Nosotros no le estamos metiendo, Jog. Digamos, es Jog, man. Otros no. Pero ahí vamos a ver cómo sale, ma. Sí. Pero yo tengo que comentarle algo, ma, porque yo creo que esto no lo hemos empezado por una simple razón. ¿Y cuál fue? Nos pasamos a vivir juntos, señores. Pues para los que no sepan y no han visto los clips de TikTok, pues nos pasamos a vivir juntos. Y ahorita nos costó. Nos costó porque incluso tratamos de montar el estudio dentro de la casa, en la sala. Y justo el otro día llegó el... ¿Cómo se llama? El tequila. De eso vamos a hablar. Es que han pasado un montón de cosas, ya estando viviendo, pero digamos, el hecho de irnos a vivir juntos principalmente fue por City Podcast. O sea, el simple hecho de irnos a vivir juntos fue por poder sacar videos más rápidos, por poder pegarnos a la noticia o al trend que haya en ese momento y grabarlo así rápido. Este formato va a ser mucho más largo, obviamente. Obviamente. Va a ser de una buena. Y el resto más o menos depende de la pintura. Pero es que no contó, ma, porque nosotros íbamos a tratar de montarlo en la casa. En la casa. Montamos literal un papel que tiene ladrillos y todo el tema. Y en eso llegó el, ma, que nos alquila la casa, ma. Y tuvimos que quitar todo, casi que arrancamos la pintura porque obviamente no podemos clavar nada. Pero bueno, señores, esto ha sido, ma, pues una de las razones por las que nos desaparecimos dentro de todo este tiempo de City Podcast. Agradecerles porque, ma, ¿qué? Tres semanas y explotó, ¿verdad? O sea, explotó, fueron tres semanas. Tres semanas, 2.5 millones de vistas en general. Más de 10.000 en TikTok. Más de 1.000 en Instagram. O sea, que para hacer tres primeras semanas es un montón. Yo creo que no lo hemos hablado aún, ma. Yo creo que, o sea, hablamos de mucha mierda, ma, siempre que estamos dentro de la casa. Pero creo que uno se lo ha preguntado. Ma, ¿le ha pegado? O sea, ¿le ha pegado irse de su choza donde usted estaba? Porque usted tenía su tata, ¿verdad? Ma, muy cerca, ma. Yo vivía con mi mamá, weón. O sea, era una loquera. ¿Ha sentido el cambio, ma, que ha sido tener como vivir con Connie y con otra persona? ¿Cómo ha sido, weón, práctico? Muy duro. Una picha. Muy duro. No, no, realmente ha sido. O sea, para mí, yo no he sentido mucho el cambio, muy honestamente. Porque yo, desde antes, vivía muy independiente, en realidad. O sea, yo desde donde grababa todo, es un cuarto aparte de la casa en donde vivía. Entonces, no lo he sentido mucho. Sí he sentido mucho el tener una ventana enfrente de mi cuarto. Es precioso, ma. No, precioso no. Es hermoso. A las 4 de la tarde, no, ma, porque usted trabaja y le pega todo el sol, weón. Eso es cierto, eso es cierto. Uno piensa que el sol es rico hasta que le pega directo a las 4 de la tarde en los ojos y no lo deja ver la pantalla con la que usted está trabajando. No, pero es cierto, ma, es cierto. Bueno, yo por lo menos también tuve esa experiencia porque en mi casa, ma, yo vivía al frente de ladrillos, weón. O sea, yo no tenía nada, no tenía luz natural. Y por lo menos, ven en su cuarto, ma, que entra toda la tarde. Para mí es muy importante la luz natural. Yo no sé qué opina usted, weón, pero para mí esa vara como que le mete la vara. Sí, está infravalorado respirar aire fresco. O sea, tener una ventana en el cuarto, siento que hay gente que no valora y no aprecia el tesoro que tiene, ma. Bueno, fresco, fresco no, porque tenemos humedad, digamos. Sí, pero, o sea, el hecho de uno estar trabajando y de la nada poder abrir la ventana y respirar aire fresco, ma, en vez de tener que salir de la casa. O sea, parecen cosas muy simples, pero es que para trabajar y para... Es que nosotros trabajamos desde la casa, o sea, y 24 horas al día. O sea, que, bueno, yo durante el día, o sea, durante la noche, pues un murciélago. Ma, pero yo no sé qué es lo que tiene usted con eso. Para los que no saben, yo trabajo de noche, o sea, literalmente mi horario es de 11 a 3 de la mañana y este weón se acuesta a las 12 y se levanta a las 8, ma. Entonces, es muy diferente, pero es que, ma, yo no sé, yo no me siento igual de productivo en el día que en la noche, ma. Siento que, uno, todo el mundo está dormido. O sea, todo el mundo está dormido, ma, entonces no me van a molestar por ni mierda. Entonces, si yo me pongo a editar, si me pongo a sacar ideas, si me pongo a sacar todo, usted no está jodiéndome la vida y nadie está porque todo el mundo está dormido. ¿Eso cómo usted lo consigue? Ma, que se levanta a las 4 de la mañana, weón. Tal cual. Me explico, y yo no voy a levantar. Su puta madre, me voy a levantar a las 4 de la mañana. No, no, igual yo tengo que trabajar de día, o sea, por el horario que tengo. O sea, yo tengo que trabajar de día. Si fuera creador de contenido 100%, tendría el mismo horario quebrado. O sea, de hecho, que yo me acostaba a las 5 o 6 de la mañana, me levantaba a las 2 de la tarde o algo así. Hubo un momento que usted vivió solo de creación de contenido, ¿verdad? Hubo un momento de trabajar, digamos, que usted vivió. Trabajar, trabajar, no. Trabajar, no, dormir. Mike, ¿qué siente, weón? O sea, ¿qué se siente, digamos, pasar de venir de un horario fuerte de creación de contenido, costándose la hora que le haga la verga, a pasarlo otra vez a una vida de que tiene que cumplir con un horario y aún así crear contenido? Mike, yo lo he venido diciendo desde hace rato, y me lo digo a mí mismo todo el tiempo, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es muy trivial esa frase, es muy de mi abuela. Pero es cierto, es 100% cierto. A veces uno no, por ejemplo, en mi caso específico, yo vivía 100% de crear contenido, viví un año de eso, y llegó un punto en el que no es que me aburrí, pero ya no sentía las ganas ni de superarme, ni de hacer algo mejor, ni nada. Cuando está viviendo de creación de contenido. Simplemente el dinero caía. Y no es como de, era mucho dinero. Su puta madre, Dios libre. Me alcanzaba para vivir y ya está, ¿me entienden? Entonces no tenía el deseo de esforzarme, me volví mediocre y ya está. Entonces, llegó un punto en el que la gente notó eso, y dijo, ya no voy a vivir de esto. Sí, sí. Entonces, dejé de vivir de eso, tuve que buscar trabajo. Pero que eso es lo complicado. Yo creo que algunas veces, bueno, para los distintos creadores de contenido, la gente que no sepa cómo viven los creadores de contenido, hay muchas maneras. Están las marcas, está incluso por la comunidad. Correcto. O por contratos, pero digamos, por lo menos aquí, OnlyFans, y ya pronto, ma, ahorita hablamos de eso. Ma, para los que no sepan cómo se vive aquí en Costa Rica, pues no es que sea complicado, pero claramente hay que saber dónde usted quiere, digamos, recibir los ingresos. O sea, por lo menos ahora yo que estoy viviendo de esto, es muy bravo porque, o sea, no es como un salario fijo, me explico. Sí, de hecho. Que usted entra a un banco, firma un contrato y es, ok, ma, tenés 800 mil colones fijos todos los meses, entonces tranquilo y ahí vamos a ir viendo si se le puede subir. Aquí no, aquí es, o usted se mueve o se lo lleva a la marea. Ahora, yo le pregunto, ¿eso para un creador de contenido normal que le costará encontrar marcas? Corny, top 3 creadores de contenido mínimo. Entonces está en el top 3 creadores de contenido de Costa Rica actualmente, de los más conocidos, de los más grandes, en números, en todo. Sí, de playa, chúpemela. No, hablando así, hablándolo así, ¿qué tan fácil es para usted vivir de esto o conseguir marcas o no preocuparse por si el siguiente mes va a pagar X o Y factura? Yo creo que, bueno, usted lo ha vivido conmigo, no es fácil, weón. O sea, usted puede ser. Y yo creo que no es tanto por si uno es el mejor o no aquí, es en el país que vivimos, weón. O sea, aún vivimos en un país donde a la marca le da miedo pagar ciertas cosas y lo que usted vale. O sea, yo lo hablaba la última vez con usted de que llega un punto en que usted no puede cobrar lo que vale porque nadie se lo va a pagar y cobra lo mismo que todo el mundo cobra, pero usted tiene mil veces más exposición que las otras personas. Entonces, no es fácil, weón. O sea, aún así está la preocupación de que ahora más que pasamos a vivir juntos, hay que pagar la casa. Qué difícil es hacerle entender a una marca que el producto de ellos está excelente, es increíble. Yo lo amo el producto, pero es que yo cuando voy a pagar el internet, yo no puedo pagarlo con producto. Yo cuando voy a pagar la casa, no la voy a pagar con... Yo la voy a pagar con dinero. O sea, yo vivo dinero, claro. Totalmente. No, no, no lo hablamos la última vez, no recuerdo con quién, de que se hizo una cultura dentro de Costa Rica con los primeros claros de contenido cuando se empezó a normalizar de que eso era canje por producto, ¿me explico? O sea, nada más... Claro, ma, les subo tres historias y vámonos, deme 20 camisas. Entonces, es algo bueno, ma, para comenzar en Costa Rica, pero la cagada es que se cagó en muchos de las generaciones futuras. Sí. Entonces, ahora, todo lo que uno quiera trabajar con una marca, ¿qué pasa? Vale, te regalo esto, pero me haces esto. Vale, donde tal vez esto le va a beneficiar mil veces más que a mí tres camisas. Yo no le puedo pagar a la persona que me alquile la casa con cuatro camisas, weón. Sí. Entonces, pero... Y yo entiendo, o sea, yo entiendo porque es una transición que tiene que pasar Costa Rica para que entiendan de que si quieren ya trabajar con uno, tienen que pagar, o sea... Usted mismo y yo lo hemos visto, ma, con la cantina, por ejemplo. Con la cantina, que es uno de los... Es el programa número uno ahorita de Costa Rica, ma, con seis mil personas de media en Big Words. Pero, y aún así ha costado conseguir una marca que quiera meterse, ¿me explico? Es complicado que el número uno aún así le cueste. Entonces, ahora sí, contestando su pregunta, ser el número uno no significa facilidad de nada. No significa ser ni el número dos ni el tres y mucho menos si sigue para abajo. Cuesta. O sea, aún así tengo que buscar marcas. Aún tenemos que buscar marcas y las marcas no todas vienen a uno. De hecho, que justo eso, la gente no lo sabe a lo mejor, pero los contactos a usted le dan el 90% de sus ingresos. O sea, usted puede ser un creador de contenido promedio que si usted sabe moverse dentro del medio, sabe ir a ciertos eventos y hablar con ciertas personas y hacerse amigos, ya está. Y no está mal. En realidad, eso es un don. Yo a usted se lo he dicho. Usted habla con cualquier persona que sea desconocida para usted y usted de la nada se hace amigo de esa persona. A mí me cuesta muchísimo desenvolver. Yo practico con los Ubers. Yo le he dicho a usted, yo le he dicho a usted, hoy lo vi, hoy veníamos en el Uber y usted venía contándole la vida. Y evito esas típicas preguntas que me voy a hacer al Uber de, madre, sí, hace cuánto trabaja en un Uber usted. Ay, y se gana mucho. Y salen viajes. Y cómo está el clima. Y todo eso. Usted va a dejar de hacerlo, pero cuando un Uber le diga a usted hasta qué le importa. Sí, tal cual. Deje preguntarme, madre. Déjeme preguntar. Pero pasa. O sea, pasa mucho más. Pero yo creo que más sí. O sea, cuesta. Igual sigue costándote. Sí, sí. Pero eso tiene toda la razón. La última vez hablaba con un cliente de contenido que también se dedica a un ámbito parecido a nosotros. Y él me decía, Corny, pero ¿qué hago? O sea, ya estoy haciendo lo mismo que usted, pero no sé qué no estoy haciendo. Yo le decía, perrito, lo mal que usted ha hecho es que todo lo ha querido conseguir dentro de su casa, dentro de su cuarto. Si usted no sale afuera a hablar, perro. Má, sí. Má, con Joke Medios, weón. Má, yo vine a un podcast con Jake Kendall. Y este weón de Tavo, ma, me dijo, ma, si algún día tiene algún proyecto. Y es como, pero si yo no hubiera aceptado ese podcast porque me gusta quedarme ahí, pero no hubiera conocido a Tavo y no puedo... ¿Me explico? O sea, y tiene toda la razón, ma, creo que el 90%. Y ahí es cuando uno más se da cuenta que no es la argolla, es lo que usted hace para conseguir esos contactos que a usted le da la facilidad para poder conseguir cosas que tal vez otras personas no van a poder, ¿me explico? Y el problema es cuando algún creador de contenido lo entiende y dice, ah, son los contactos. Y ya, hola, Corny. Tanto tiempo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Hay maneras, pero. Hay maneras de hacer contactos, claro. Lo hablamos usted yo mucho. Yo, ma, uno tiene un sexto sentido en el que uno ya sabe cuando alguien viene por full interés y cuando alguien viene por... Porque a lo mejor tiene un proyecto muy bueno entre manos y quiere compartirlo. Y a veces, a veces no es así. A veces realmente es alguien que nada más quiere venir y, ma, si hagamos un video de tal y tal y tal vara y ya está. Y yo me gano lo mío y usted no creció en nada. Bueno, ahorita que vamos incluso a hablar de eso que andaba yo en el concierto de Woz y que si fue un despelote, madre, de verdad agradecer a toda la gente que nos vio. Se tomó una foto con nosotros y todo. Ma, yo se lo dije aquí y en un momento yo le dije, perrito, si esto es con nosotros que no somos nadie, huevón. O sea, no somos nadie, pero no somos ni un 1% de Cristiano Ronaldo. Pero qué miedo debe ser ser una persona tan grande donde ya de verdad es que, perro, si a mí se me acercan 10 personas interesadas, ma, cuánto se le acercan a Bad Bunny, por ejemplo, perro. Sí. Ma, cuánta cantidad... Son miles, perros, son miles y qué complicado, ma. Bueno, se... Un poco al... Puse el techo alto, don. No, no, voy a meterlo. Me refiero, ma, sí, sí. O sea, saltó así de... Ponga otro ma, otro ma que sea mil veces más grande que yo. Pero es cierto, ma. Incluso Auron Play lo dice. Exacto. Yo no me considero famoso. Él dice, yo no me considero famoso. Famoso es Adele. Famoso es Tobey Maguire. Todos estos actores. Claro. Y aún así, uno se... O sea, usted lo vivió en carne propia, el hecho de tener a 100 personas ahí queriendo tomarse una foto con usted y con Case. Yo guardé y ahora está Julián. Yo la... O sea, que se hubiera armado eso. Y pasar de ahí a Auron Play, por ejemplo, que son millones y rubios que se cansaron de venir a Latinoamérica porque eran miles de personas las que lo esperaban en un aeropuerto. O sea, yo entiendo los comentarios, por ejemplo, de La Velada cuando dijeron es que no quiero ir a México, no quiero estar rodeado de gente, no quiero estar con una avalancha de personas pidiéndome fotos o pidiéndome... Que le agradezco a la comunidad, obviamente. Pero... Es que el tema es el siguiente, yo creo que muchas de las personas que son fans solo se ponen desde la perspectiva de fan y no de ser el creador contenido que recibe esa cantidad de fan. O sea, yo la última vez, bueno, incluso que fui con Churri, con Breta, a un... ¿Cómo se llama? A un evento de banquete. Fue una loquera, madre, porque fueron casi, ¿qué? Churri, seis horas. Como seis horas, siete horas, pero de tomarse fotos y parece una estupidez, madre, nuestro trabajo y todo, pero cansa. O sea, es cansado y yo libre. Pero, si a nosotros se nos hizo una media fila y que nos tomábamos todo junto, ni siquiera uno por uno, pero ¿sabes lo que es Rubios en un lugar como aquí? ¿Qué, perro? Es un mierdero. O sea, es fila de fila de fila. Ah, y no, Luisito comunica y... Y entonces, yo trato de entender, tal vez la manera que muchos de los youtubers que lo dijeron allá en España no fue la manera de decirlo, pero sí se entiende, weón. O sea, sí se entiende lo cansado que es... Como se lo dijo yo, Juan, yo creo que Ibai. O sea, yo puedo ir a comerme unos tacos allá afuera, pero Ibai no va a poder salir ni a la esquina porque lo acribillan de gente. Y esa vara cansa, mano. O sea, esa vara cansa. Y es nuestro trabajo. O sea, a mí siempre me dicen, pero no le pide una foto porque es que me da vergüenza. Yo le digo, pero esto es mi trabajo. O sea, lo único que yo puedo hacer es para agradecer a usted darle una foto o un saludo o algo, pero llega un punto en que ocho horas, diez horas, pero igual se vuelve cansado. Tal vez no es estar volando pala, pero cansa igual. Dentro de las tantas personas que le han pedido foto a Corny, en algún momento se ha encontrado a alguien medio raro. Alguien que usted dice, mmm, qué raro conocer a esta persona. Qué mal sabor de boca me dejó. O qué extraño me sentí, qué sé yo. Pero me pasó uno, me pasó uno en un mall que me conoció un chiquito que es como de siete años. Pero ese chiquito, mamá, que tienen, a huevo, toman tres ritalinas al día, mamá. Ok. Y el mamá me pidió la foto, todo bueno, pero se me subió a caballito, se me empezó, mamá, y los papás, siga, siga, siga. Y yo, pero yo estaba así, como, ¿qué le pasa, weón? Pero, y se me estaba subiendo y obviamente uno tampoco no le iba a decir como, claro, claro, jamás, weón. Pero sí fue muy incómodo porque uno no quería quitar al chiquito, todo bien vacilón, pero, pero se me subió a caballito, el mamá estaba como loco, los papás no hacían nada, el mamá me pidió que era parte del show, yo, yo. Es el típico chamaco que le dan un gatito, un perrito, el mamá lo agarro y lo tiene como muñeca. Es el típico chamaco que en el kinder le meten una patada, mamá. Fácil, fácil, mamá. Es el sobrino que llega y le dice, eh, tiene juego su teléfono, tiene juego su teléfono. Ay, un codazo, una loquera, una loquera, pero nada, es parte de eso, yo siento que muchas de las cosas, eh, que es lo que trae nuestro trabajo, me explico, o sea, nuestro trabajo, yo la última vez lo decía en un podcast que tuve un mal con Repretel, de que yo no sabía lo que quería conseguir, pero sí sabía que mi objetivo no era ser el mejor, pero no porque no quiera ser el mejor, sino por el hecho, pero de que, más, ser el mejor trae muchas consecuencias, tanto positivas como negativas, que yo no sé si estoy dispuesto a vivir, me explico, o sea, se está dispuesto a decirle, va a llegar a ser igual, pero sepa que usted no va a poder salir de la esquina, yo por lo menos, yo no estoy dispuesto, y si viene eventualmente bienvenido, pero digamos, yo por elección no quisiera, pero es que ese es el gran tema, o sea, dentro de lo que yo he notado viviendo con usted, hay muchas cosas, las cuales son la cantidad de trabajo y la cantidad de edición, el 90% lo que uno hace es editar, o sea, el otro 10% es grabar y crear el contenido, pero la otra gran parte es editar, y el tema con eso es que cuando uno está tan encerrado, en el mundo de crear el contenido y a lo mejor no ver tanto lo que está sucediendo afuera, es que usted no se da cuenta de lo mucho que está creciendo, o sea, usted no se da cuenta de lo mucho que está generando de comunidad a lo mejor, entonces, el tema, el gran tema con eso es que, claro, usted está enfocado en ser el mejor y en editar mejores videos y en sacar mejores videos, pero usted no se da cuenta que está creando una comunidad inmensa detrás y sale a la calle y a la puta, me pidieron 5 o 6 fotos. Pero eso fue lo que yo dije la última vez en una historia, Perito, uno ve 4 mil personas conectadas, uno ve 100 mil que llegó un video de TikTok, uno ve un millón, Perito, 4 mil personas se ven tanta gente, güey. Sí. O sea, pero en esa vara de voz, digamos, uno no es consciente, o sea, uno dice, picha, no me pegó este video de TikTok, llegó a 4 mil, madre, y uno cuando ve 4 mil personas se le hace así, Sí, obvio. Es demasiada gente, o sea, pero 100 personas es muchísimo, madre, o sea, uno no es consciente, yo creo que eso es lo que ha traído las redes sociales a normalizar cosas que no son normales, Perito, o sea, usted cree que un video no le pegó porque le llegó a mil personas y usted dice, pero póngale mil personas aquí y usted se caga, aquí no caben mil personas. Tal cual, y el manejar eso como creador de contenido es muy importante, o sea, si usted no sabe, si usted no sabe entender que un mal video a usted no lo define como un mal creador de contenido, o sea, si usted no entiende que un mal día a usted no lo define como creador de contenido entero, usted va a tener un subidón y un bajón de emociones todos los días, o sea, lunes va a ser increíble, soy el mejor creador de contenido de Costa Rica y el martes soy una basura, no algo para nada, todo el mundo me odia, qué sé yo. Pero, una pregunta, ahora que usted me decía que si yo he tenido como un fan loco que me haya hecho mal, alguna vez, usted se dedica mucho a comida, o sea, va a muchos restaurantes y todo el tema, ¿alguna vez le ha tocado ir a un restaurante que no le, digamos, que no le guste el producto, que usted cuando pegue el mordisco le salga un pelo o algo que no le guste? ¿Me explico? porque más, yo creo, yo el último vez hablaba con una marca de que a mí, puta mami, a mí me da miedo promocionar algo que yo no crea que sea rico, porque lo que tengo que hacer es fingir que está rico y esa verdad es complicado, ¿alguna vez le ha tocado saborear y hacer un video que obviamente no diga la marca, pero, tiene la marca, pero más, ¿le ha tocado alguna vez una experiencia con algún restaurante que usted diga, esto fue literalmente por la publicidad nada más? Vea, si me ha pasado, si me ha pasado por dicha, me pagaron, porque como lo hubiera hecho de gratis, me hubiera enojado mucho, pero, me pasó una vez, que fui a un restaurante, ah no, perdón, esa vez no me pagaron, esa vez no me pagaron, diga la marca, fue un restaurante de comida china, ma, estaba yo sentado con mi novia, comiendo, yo casi siempre que voy a grabar ¿tiene novia usted? Sí, casi siempre que voy a los lugares a grabar, voy con mi novia y ella me graba, como tal, y estaba yo comiendo, ma, de la nada, escuché un mesero que estaba al lado mío, decirle a otro mesero, por dicha ya, agarraron a la rata de la cocina, así, en seco, el ma ni lo dudó, el ma ni chistó, el ma no dijo, agarraron al ratoncito, agarraron al animal, agarraron a la rata de la cocina, a la rata, pero es que me suena así como Di Pablo Escobar o algo así, que tal vez es un sapo, yo quiero pensar que era un ma que estaba robando zanahorias o algo así, ma, sí agarraron al ma que estaba robando dinero o algo así, pero ma, a uno lo condiciona el hecho de que sea un restaurante asiático, sean meseros ahí, ma, es que ese es el gran problema, o sea, le trajeron un pollo raro, suena muy mal, pero claro, es un restaurante asiático en el cual hay estigmas y estereotipos de perros, gatos y todo lo que se quiera, y ma, me dicen eso, y el mesero es un imbécil, ¿cómo me va a decir eso? usted no puede decir eso en voz alta enfrente de un comensal, no puede decir eso, ¿me entiende? claro, yo estaba ahí comiéndome el pollo y ma, y escuchó eso, y me terminó de comer esto porque ya era al final del video, y no le pagaron, eso era pura bala suya, digamos, es que al principio, siempre lo hemos dicho, si usted quiere hacer cosas grandes, tiene que comenzar por cosas chiquitas, y por esas cosas chiquitas usted no puede cobrar, en general usted no puede cobrar, pero eso fue parte del esfuerzo, digamos, que se hizo cuando comencé a crear contenido de comida, y entonces comencé a ir a restaurantes ahí, a probar y demás. que lo que era perro, digamos, a mí me dice eso, yo no sé si a usted le pasa, me gustan mucho los perros, los gatos y todo. no, yo le pregunto tal cual, si un mesero está al lado suyo, y le habla a otro mesero y le dice, es que ya encontraron a la rata de la cocina, o sea, ya agarraron a la rata de la cocina, qué dicha madre, usted está sentado, le traen la comida, usted se la come, o no se la come. Tiene que comérsela, la verdad dicen. No, no, yo le voy a ser sincero, a mí ya es con solo un tema, en un restaurante, digamos, yo amo los perros y los gatos y todo, pero si yo veo que, no importa si es chino, asiático, no importa tu raza, tu sexo, para qué hablas de eso, perro, pero si yo ya veo que en un restaurante perro sale un gato, salen dos gatos, salen tres gatos, me pone a dudar, me pone a dudar, y yo ya no como perro, y si hay alguien meticulosa perro, es mi abuela, pero mi abuela es la primera persona, porque ya ha trabajado como en 20 restaurantes, y lo primero que ella llega a hacer es, ok, hay tres gatos, y ya mi abuela perro es capaz de decirle, no como, ok, solo por lo que vio aquí, entonces yo creo que yo también saqué mucho de eso, porque yo amo los perros y todo, pero es que en un restaurante, yo creo que no hay nada más bonito que se va limpio, y todas las cosas, porque uno se imagina que así va a ser la comida, pero a mí me salen con un gato, o me dicen que una rata, acaban de matarla, agarrarla, su puta madre va a comer ahí, déme un agua y me voy, yo no podría, esa es la peor experiencia que le ha pasado a usted en un restaurante, mal, me parece que es lo peor, en general, o sea, obviamente me ha tocado veces en las que veo el perfil del restaurante, y digo, ok, me parece muy linda la comida y todo, llego la hora de comer y de probar y de grabar el video, y me sabe normal, para el precio a lo mejor incluso, pero no me ha pasado que la comida se ve fea, o sea, fea nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, por dicha no, por dicha no, yo creo que bueno, hablando de todo un toque de aseo y limpieza, y todo el tema, de que como tiene que estar un restaurante, ojalá, yo creo que pues eso llama mucho la atención, que esté limpio, más hablemos de una vara que yo creo que nos ha costado, porque eso es muy nuevo, que es la limpieza en la casa, pero está complicado, yo creo que hay muchos factores que usted no consiguiera, cuando usted se va a ir a vivir solo, hasta que usted no está ahí, ya no se da cuenta, como es la limpieza, como es el tema de la comida incluso, todas esas cosas que cuando usted se empieza a vivir solo, pero ya ha costado, hablemos de por qué los últimos nueve arroz, los he hecho diez yo, hablemos de por qué, porque yo soy el que hace todos los días el almuerzo, eso quiero que lo hablemos, pero vea, yo le voy a decir sincero, yo no sé qué pasa con ese hueviputa arroz, como que sabe, como que sabe, si me pone el último arroz que yo hice, pero yo no sé qué pasó, está hablando como mi mamá, cuando decía, venga, le enseñé a hacer tal cosa, y le hacía hacer tal cosa, y usted después era el, el ama de casa, pero yo hago lo mismo, o sea, le echo la misma agua que usted, le echo la misma cantidad de arroz, le echo todo, pero, y se hace una puta bola de sushi, ¿sacuase el secreto? El amor, el amor, no sea tan malo, no, pero fuera, o sea, es que el gran, vea, le voy a decir cuál es el gran problema de eso, el gran problema no es que yo haga todos los días la comida, el gran problema es que usted no haga otras tareas, el gran problema es que yo barra, y yo espero que usted pase el palopiso, se me está cagando, y usted no pase el palopiso, se me está cagando, ya se fue el podcast, de las tareas como tal, o sea, qué difícil es realmente distribuirse, porque al final del día, por ejemplo, yo almuerzo a las 3 de la tarde, a lo mejor, y usted se levanta a las 3 de la tarde, papi, yo no puedo esperar que usted se levante para yo comer, yo creo que lo difícil es, a mí siempre me lo pusieron cuando yo me pasé de casa, fue, perrito, todo es difícil, o sea, todo es difícil organizarse, pero lo más difícil siempre va a ser lavar los platos, o sea, siempre, pero eso va a ser lo más complicado, por eso yo le dije a usted, pero tengamos dos platos, dos vasos, y es pecha, pero no, termina trayendo un poquito más, otro vaso, tres vasos, ya usted tiene seis vasos, y mentira que usted va a decir, voy a lavar el vaso, para no tener que lavar ahora, picha, usted ve cuatro vasos, ahí limpio, usted dice, voy con este, voy con el otro, pero cuando usted vea, hay seis vasos hueón, seis platos, y ahora es quién le toca hueón, yo hice la comida. he visto un vaso y un plato, una semana entera, encima de su computadora, no, fueron tres días, no sea mentiroso, una semana entera, estuve encima de su computadora, y yo le dije, la primera regla de la casa, al entrar y al mudarnos era, no dejemos platos ni vasos, en los cuartos. Es que ese era especial, ese era especial, tenía un trato especial, pero verás que loco, bueno, es que usted ya lleva viviendo, un poco más independiente, pero yo creo que, no todos tuvimos esa posibilidad, pero yo sí tuve una, una familia en tema, de que yo siempre vivía en familia, y perro, es la típica, que uno se acostumbró, a que le hicieran todo, pero eso no está bien, para nada, o sea, no está bien, me explico, porque claramente usted llega a vivir solo, y usted llega a un pichazo, de que mierda, no estoy haciendo nada, me explico. A usted le pegó mucho, irse a vivir solo, digamos, o sea, irse a vivir conmigo, pero irse a vivir, o mudarse de su casa, y dejar a su familia entera, le pegó mucho eso, realmente. Yo lo hablé con usted, y yo creo que, yo me pasé súper fácil, o sea, yo nada más dije, nada, es otro paso dentro de la vida, y la cosa, tengo que pasarme a vivir, pero perro, dos semanas después, sentí un vacío, o sea, sentí un vacío gacho, como cuando lo era la ex. No, no, ojalá hubiera sido tan lindo, no, 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 pero fue gacho, porque yo no entendía, porque digamos, yo la decisión la tomé súper consciente, todo bien, pero llega un punto que usted dice, ok, por ejemplo, mi mamá, no tiene pareja, no tiene nada, era mi mamá y yo, y el yo irme es, mi mamá queda sola, mi mamá queda sola, ahora me toca, ahora me toca que, pero está llamándola para que no sienta que la estoy abandonando, pero me explico, o sea, son cosas que yo no consideré, que es como, pero nada más es irme, nada más la estoy llamando, pero como que uno también se acostumbró tanto a la casa, que se siente, o sea, se siente, y yo le decía a usted, pero, mira, es que raro, o sea, aún no me logro acoplar, pero no porque no esté bien aquí, estoy a cachete, pero como que sí se siente pasarse de casa, y no solo pasarse de cualquier casa y ya, es que está dejando la familia, me explico, o sea, es un paso que todos tenemos que tomar, pero se siente el pichacillo, bueno, depende de qué tan cerca usted sea la familia. Y esto es irse a vivir a 10 kilómetros, a lo mejor de la casa, o sea, no me imagino a otro país, claro, el hecho de irse a vivir a otro país es increíble, ahora, yo le pregunto a usted, eso es una de las cosas malas que le ha tocado vivir, de irse solo de la casa, ahora, de irse de su casa, a vivir en otra casa afuera, qué cosas lindas, usted siente que ha vivido, o qué, bueno, lindas, eso sonó muy mal, eso sonó muy mal, pero, qué cosas, tú, Anis, usted siente, de vivir solo. Pero, yo creo que poder meter a cualquier, no, 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 yo creo que el vivir solo es tener la libertad, de que ya usted no tiene que dar explicaciones de nada a nadie, me explico, eso es bueno, y a la vez, si usted se acostumbra, es malo, porque, por ejemplo, ya nadie le va a decir a usted, que tiene que ir a dejar el plato a la vara, pero se te va a hacer un hongo ahí, madre de, me explico, entonces, ya usted empieza por sí solo, digamos, a tomar responsabilidad de cosas, como nadie ya le dice, pero, yo he sentido muy raro, cuando llegaba a Colo, que es uno de mis mejores amigos, yo siempre tenía que decir, va a venir Colo, hay comida, porque va a venir, ahora es, ok, voy a decirle a Colo, que venga hoy, pero tengo que saber, que entonces ya no son solo dos comidas, es que Colo también va a tener que comer, pero yo no tengo que decirle a nadie, que si quiero llevar a mi pareja, nada más tengo que decir, ni nada, venga, ya no tengo que darle explicaciones, ni siquiera a usted, ni nada, me explico, usted lo privaba mucho, de llevar gente a su casa, o sea, llevar tres, cuatro, no mentira, sexo, obviamente, llevar gente lo privaba mucho, no me privaban, pero si tenía que pedir permiso, me explico, entonces dependía, por ejemplo, mi mamá se acuesta siempre a las 10 de la noche, entonces yo ya le decía, por ejemplo, a un amigo mío que llegara, y era, ok, pero después de las 10 tenemos que callarnos, ahora ya no, o sea, ahora es como, pero di nada, o sea, tico se duerme a las 12, pero yo puedo ir abajo, y puedo hablar alto, que usted no va a escuchar, entonces es como, es tener, usted se hace el sordo, yo no le he hecho muchas cosas, claro, pero yo creo que es eso, o sea, es tener la libertad de poder hacer cualquier vara, sin tener que darle explicaciones a nadie, y como le digo, esto es bueno, y yo creo que esas fueron las razones, por las que me cuadro, pasarme a vivir con usted, porque yo decía, pero yo no pudiera vivirme, con una persona que no tenga valores muy similares a los míos, no porque esté mal, meter a huilas, y si usted es un culiador, pues bienvenido sea, pero yo por lo menos, no pudiera vivirme con una persona, que no coincidiera con mi estilo de trabajo, porque perro, obviamente, una de dos, o el ma se convierte como yo, o yo me convierto como el ma, o los dos tienen que ser demasiado bravos, como para respetar su área, yo, por eso consideré tanto, ir a vivirme con alguien, que tuviera mismos valores, mismo estilo de vida, porque perro, es complicado, me explico, es una decisión de que ya, no es lo mismo ser compas, a tener que, a tener que convivir todos los días, me explico. Y, a mí me parece que hay un tema así, lindísimo para tocarlo, y es el hecho de que a veces los padres, privan de demasiadas libertades a los hijos, pensando que es, no sé, se van a ir a drogar con cinco mujeres, qué sé yo, y el hecho de irse a vivir solo, y el hecho de tener una libertad, de poder hacer lo que uno quiera, no significa que uno se va a despichar, no significa que uno va a meter, 25 personas, hacer una rojina en la casa, significa, no voy a tener que estar pensando, en que, ok, voy a tener que pedir permiso, para hacer esto, esto y esto, y no puedo hablar alto a cierta hora, y no puedo hacer, o sea, es el hecho de, ok, tengo esta libertad, pero voy a manejarla con cautela, o sea, no, claro, es eso, básicamente. y yo creo que, digamos, también tiene este tema, de irse a vivir con un rumio, con un mae, de compañero de cuarto, digamos, porque, aún así, aunque ya no sea su mamá, y tenga más libertades, igual tiene que respetar ciertas cosas, digamos, yo sé que usted trabaja, y tampoco voy a estar pegando gritos, a las tres de la mañana, coño, a las tres de la mañana, el diablo, el diablo, coño, el diablo, coño, yo no puedo, o sea, porque también tengo que respetar también su espacio de trabajo, y yo creo que al fin y al cabo, todo, siempre, tenemos el objetivo de ir a vivirnos solos, o sea, esto es como por mientas, porque tenemos que vivir gastos, porque se convierten en menos gastos y todo, pero yo creo que al fin y al cabo, solo chido, en algún momento también, separarse y vivir solo, porque ya usted ahora sí es, yo creo que es muy diferente, ir a vivirse con un, con un rumio, u otra cosa, ya irse a vivir solo, claro, de un solo, porque le voy a decir una cosa, que mi mamá me lo dijo, y yo dije, puta, también tiene razón, me hace, vea Brian, mae, usted está yendo a vivir solo, que chiva, que bonito, pero realmente no se está viviendo solo, o sea, usted tiene a alguien, yo sí me quedé sola, y fue como, buf, o sea, tiene razón, o sea, yo tampoco me siento, o sea, irme a vivir solo, tengo ciertas cosas libertades, pero también tengo a ti, porque si tengo que hablar algo malo, hablo con alguien, eso es muy diferente a tener que ir a vivirse, y estar solo en su casa, y no es tanto como, ah ok, tengo a alguien aquí al lado, no voy a poder hacer ciertas cosas, más bien es, ok, tengo a alguien aquí al lado, me pasó algo malo, puedo compartirlo inmediatamente con un amigo, o con un, no sé, con una persona con la que he convivido cierto tiempo, y tengo cierta confianza para contarle, ok, tengo a alguien a quien contarle, no es, estoy solo, y me ahogo solo en esta vara, porque aunque hable con algún amigo por teléfono, no es lo mismo, mae, nunca es lo mismo, hablarlo así personalmente, que hablar por teléfono con alguien, etcétera. Yo se le pregunto a usted, digamos, usted si vivió un tiempo solo, verdad, o sea, antes de que tuviera pareja y todo, usted si vivió solo por un tiempo. No solo como tal, porque yo, el estudio en el que grababa, quedaba como a dos metros de mi casa, o sea, quedaba súper cerca, nunca viví solo, pero siempre fue ese sentimiento de, yo en el, durante el día, ni durante la noche incluso, yo no dormía en mi casa, yo dormía en ese estudio. ¿Usted estaba solo? Sí, yo dormía ahí 100%. Fue duro, digamos, el estar solo para usted, antes de conocer a su pareja, porque obviamente ya ahí empieza a complementarle todo el tema, solo estar solo, en el tema de ya estar, estudió todo el día, fue complicado, porque usted si un tiempo vivió con su mamá de todo el tema, verdad, entonces fue, fue duro el solo, irse a vivir solo, solo. No, o sea, el problema es que yo, yo soy una persona muy, muy solitaria, no, pero soy una persona que no, no me hace falta, a mí la pandemia me condicionó a no necesitar estar en contacto con mucha gente. Ok. A mí la pandemia me agarró y me, así 360, no 360 no, porque quedaría igual, 180. Me giró 180, porque yo era una persona que me gustaba mucho estar con, otras personas, hablar mucho por mensajes, hablar mucho con mis amigos, y ya después de la pandemia, o sea, literal, me encerré en una burbuja en la que hubo a lo mejor meses en los que no hablaba con nadie. ¿Le costó esa adaptación? O sea, ¿le costó la adaptación de que la pandemia lo obligó o no tanto, no le costó tanto? Sí, sí me costó, la verdad, o sea, el hecho de, el hecho de cambiar su personalidad, el hecho de cambiar la manera en la que usted se conecta con las otras personas, o sea, a mí me parece que, y obviamente es un cambio, el tema es que, Dave, tuve mucho tiempo para hacer ese cambio, o sea, fue una pandemia, ¿me entiende? O sea, ahora le pregunto yo a usted más bien, ¿usted cree que el córner de antes de la pandemia es diferente al córner después de la pandemia? Muy diferente, güey. ¿La pandemia lo obligó a usted a cambiar en algún aspecto de su vida? Sí, pero yo se lo he comentado a usted, y la gente que me sigue sabe que una de las varas que yo más vacilo es de mi ex, y todas esas varas siempre vacilo, y es que justo cuando yo termino con mi expareja, pero se me obliga a estar completamente solo por la pandemia. Ay, no. ¿Me explico? Entonces fue una vara de que es como, Mike, ¿qué hace usted en una vida normal sin pandemia? ¿Qué hace usted cuando lo corta a lo ex? Usted dice, bueno, vamos a hacer varas, ok, vamos a jugar bola aquí, vamos a ir a estudiar por allá, vamos aquí a alguna fiesta. Claro. Usted hace varas para que no lo consuma, weón. Sí. A mí fue, perrito, no puede hacer nada más que consumirse en lo que usted está sintiendo y muera, ¿se me explico? Entonces, digamos, sí, o sea, yo creo que ya no solo por la pandemia, pero sí la pandemia me condicionó a el dolor que usted sintió por su expareja, ahora solo le queda vivirlo, weón, solo le queda vivirlo y no puede hacer, no puede ir a alguna fiesta, porque no hay fiestas, weón, en pandemia, pero no puede ir a estudiar porque tú eras virtual, más pero todo fue un cuículo, o sea, fue una vara de todo en la casa, y yo creo que eso fue una vara, que obviamente al principio fue una mierda, o sea, yo le digo a usted, fue una mierda, porque seamos sinceros, antes de la pandemia, por lo menos esta de generaciones y todo, pero no es normal que usted esté sin hacer nada, o sea, usted siempre está haciendo algo, más, siempre, más, siempre tiene donde ir un compa y toda la vara, con las restricciones, que eran a las ocho, pero, más, usted no podía estar ya pensando que ir a un compa a las seis, porque a las ocho tenía que devolverse, o antes, porque no había un Uber, entonces, una persona completamente diferente, pero, aún así, ¿qué? Estoy escuchando los problemas suyos en pandemia, los problemas de cornea en pandemia, no podía salir de fiesta, no podía ver a mis amigos, sí, sí, no, no, o sea, no podía salir, y con 17, 18 años, es cierto, es una etapa en la que usted quiere desparatarse la vida, quiere ir a tomar hasta el agua de la, de la florecería, o sea, se quiere hacer de todo, obviamente, y el, y el tema de usted privarse de todas esas, cosas bonitas, sociales, digamos, ando muy cuqui hoy, pero de todas esas, de todos, de todos esos placeres de la vida, privarse de todo eso, obviamente, usted lo cambia como persona, o sea, a lo mejor, por ejemplo, le pregunto, le pregunto yo a usted, a usted, ¿siente que le hizo falta, a lo mejor, vivir esa etapa de ir a fiestas y despicharse y todo? Pero yo siempre lo he dicho, yo, desde el cole, yo no sé qué pasó, pero para mí la fiesta no es una vara que me llame, o sea, no es una vara que, y es bueno, porque eso lo traslapa a mi trabajo, entonces, yo nunca pongo mi trabajo o la fiesta, porque más realmente, a mí la fiesta, no sé, pero o sea, yo siempre lo he dicho, hay gente que vive la fiesta, y después dice, listo, ya me cansé de la fiesta, ahora voy con la vara, pero yo no necesito esa picha, pero yo no entiendo por qué, o sea, nunca fue una vara de que, pero yo como siete veces iba a la Cali, pero y las siete veces siempre, la mejor parte de ir a la Cali, es cuando me vengo, pero se lo juro, me vengo y también en la fiesta. Le pregunto, de esas fiestas, de esas siete fiestas a lo mejor que ha ido, le ha pasado algo así, más algo feo, algo feo, no fue feo, pero la última, que fue hace como un mes y medio, fue la más cansada, perro, yo anduve en esa, ¿se fue a la Cali? no, ah, ¿a la Cali? no, ¿a la Cali? no, es que hubo otra, y en esa otra vi cosas yo, bueno, yo no quería decirlo, tiene la marca, saludos a ella, ahí me la censura, pero, pero si, es curioso lo que uno ve, yo vi, yo vi en esa última, alguien quitarse la camisa, y bailar como loco, encima de una mesa, pero si es un imbécil, bueno, no, no, saludos, saludos, ahí, no, encima se quitó la Chema, no, ahora no puede salir, ahora se censura, ahora se fue, no, 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 pero digamos, ah, cierto, o sea, fue mi última fiesta, fue con usted, pero no fue fiesta, eso no fue fiesta, eso fue una reunión, en un bar literal, o sea, reunión de trabajo, fue la fecha, fue la reunión de contactos, fue la de, bah, sí, pero digamos, la última fiesta, yo creo que la mía, sí fue en la Cali, digamos, hace un mes y medio más, pero sí fue muy cansada, digamos, digamos, yo creo que eso es algo más, que sí tengo que reconocer a la gente, que lo reconoce a uno, de que la gente, alguna por lo menos, o en la etapa que yo estoy, la gente sabe diferenciar, cuando le puede pedir una foto, cuando no, pero digamos, yo voy al mall, y yo sé que mucha gente me conoce, pero como que ellos entienden, que uno anda en la vara de uno, me explico, uno anda con la familia, es como, qué vergüenza, y algunos sí se atreven, y como que lo hacen muy respetuosamente, pero cuando usted va a eventos, cuando va a fiestas, es como el evento perfecto, de que, pero aquí usted está allá, aquí sí puedo pedir una foto, me explico, y eso me pasó la última vez que fui a la Cali, que no fue feo, a tomarse fotos, usted va a pasarla bien con los compas, y todo, y fue un poco, fue un poco complicado, porque sí fue mucha gente, fue chivísima, verdad, y agradecerle a toda la gente, que lo para uno, pero si no fue ya chiva, me explico, o sea, ya fue como, yo no fui a disfrutar, es divertido, ajá, exacto, pero digamos, sí, y ahora sí, contestándole la pregunta, yo no sé, pero no entiendo, no sé cómo fue Tico, con esos temas de la fiesta, si vivió su parte, pero es que yo, yo no lo necesité, para saber que no lo necesitaba, me explico, es una vara de personalidad, yo creo, pero, ¿cómo vio usted esa tepa a la fiesta, en el cole, o? Madre, lo mío fue muy curioso, porque yo, yo tengo la típica mamá, que cree que uno va a salir a la esquina, y lo van a asesinar, ya uno cree que va a salir a la esquina, y va a toparse tres pintas, yo nunca fui a una fiesta, antes de mis 20 años, a lo mejor, antes de mis 20 años, yo ni siquiera probé el alcohol, es más, yo probé el alcohol, en un directo de Twitch, ¿Eso fue su primera vez? Sí, y el alcohol también, y el alcohol después, pero esa fue mi primera vez, tomando alcohol, y la verdad, no me arrepiento de que haya sido así, porque no me hubiera gustado, que mi primera vez, hubiera sido yo, terminar inconsciente, en la juneta de San José, y tres más, tomándome una foto así, ¿me entienden? No me hubiera gustado, y tampoco me gustaría, ahora la idea, de irme, no sé, después de esto, irnos a la Cali, emborracharnos, y llegar a la casa, y después, mañana en la mañana, ver que hay cinco historias de, uy, vea este malo que hizo, y el malo. Y eso es otra vara, pero la responsabilidad, que ahora hay que tener, digamos, este evento, que ahorita hablábamos del The Wasp, pero fue como un típico, momentos que lo mantienen a uno humilde, porque de verdad, uno no es consciente, la cantidad de gente que lo conoce, y no solo la gente que lo conoce, pero pueden haber buenas intenciones, y malas intenciones, en todos lados, o sea, como hay gente que quiere pedirle una foto, otros quieren sacarle una foto, donde usted salga comprometido, pero o sea, una vez, hace poco, yo fui a animar a una fiesta, que yo no sabía que iba a haber gente menor, weo, pero yo andaba así, o sea, yo andaba así, porque una foto mal tomada, perrito, una foto mal tomada, con una menor, o algo, pero que no tenga que ver nada, pero que un ángulo que se vea mal, pero su cabrera se va a la mierda, aunque no sea verdad, y como usted, como desmiente eso, entonces, eso es muy cierto, o sea, si antes ya había que tener responsabilidad, si no iba a una fiesta, ahora que la gente lo conozca, de alguna manera, uno, que vamos a ver, o sea, lo conozcan, conocen a Edgar Silva, me explico, pero lo poco que no lo conocen, igual hay que tener cuidado, porque pero una foto mal tomada, me explico, o sea, es complicado, la responsabilidad que ahora hay que tener, por su imagen, por mi imagen, es muchísimo mayor, es que, o sea, uno va a fiestas, y va, yo no sabía esto, pero cuando uno va a fiestas, siempre hay una persona encargada, de literalmente, emborrachar a la gente, siempre hay una persona, nosotros lo vimos la última vez, siempre hay una persona, que anda ahí, y anda una botella de alcohol, abre la boca, abre la boca, no, no, no me agravó eso, sí me agravó, siempre hay una persona, sí me agravó, porque mierda, siempre hay una persona, sí, y aunque usted vaya en plan, tranquilo, a una fiesta, siempre va, tome traguito, tome botellita, tome lo que sea, entonces, claro, usted por más, por más intención que vaya, de ir tranquilo a una fiesta, nunca va a salir tranquilo, siempre va a salir tocadito, siempre va a salir mareadito, pero cuál será, cuál será el enfoque de esa huila, o ese maje, que siempre anda aborrachando a todo mundo, pero porque, digamos, yo creo que incluso es la más consciente, o el más consciente, de todos, pero es el que más deja inconsciente a todo mundo, me explico, pero, y es que uno sabe, vamos a ver maje, esto es un facto maje, literal, pero usted sabe, de que, maje, se me fue el puto hilo maje, pero se lo juro maje, vea aquella pantalla, se me fue la vara, sabe el asco, vea aquella mierda, y se me fue hago yo maje, que color más pichudo, y se me fue la vara, ¿cómo fue? sabe, a mí me da mucho asco esa palabra, facto, ¿un facto? sí, un facto, ¿cómo qué? porque la gente asume que lo que está diciendo es súper importantísimo, por previamente decir que va a decir un facto, voy a decir un facto, sí, eso, me da mucho asco, pero, sí, tiene razón, o sea, como que se vean de una vez de la vara, voy a decir un facto ahorita en este momento, pero esa mierda me parece una mierda, ese comentario, no, ok, pero, pero más algo le iba a tirar de esta gente, que anda dejando inconsciente, el por qué ellos andan emborrachando a todo el mundo, y cuál es la intención, ya lo recordé, ya lo recordé, pero esto es un facto literal que es, pero, el alcohol es más, una presión social, que más que realmente sea rico tomarlo, me explico, y nosotros nos dimos cuenta la última fiesta, la última fiesta que nosotros vimos, de que, pero, o sea, hay una güila que solo simplemente anda ahí, anda ahí, pero y cuesta decir que no, porque más, tienes ocho personas alrededor tuyo, le van pasando a todo el mundo el Jagger, y usted, va usted, hey, hey, y estoy como, hey, no, bueno, y la agarra, me explico, entonces, es una vara complicada, también que cuesta decir que no, cuando ya usted está dentro del ambiente, me explico. Ok, le voy a preguntar yo ahora, ¿cómo usted evita que lo emborrachen, cuando hay una persona que le está metiendo, y metiendo, y metiendo alcohol, yo le dije mi técnica a usted, pero, y es que, yo no sé, yo no sé qué putas pasa con mi personalidad, pero es que yo nunca el guaro, a mí no me cuadra, pero a mí no me cuadra el guaro, yo no sé por qué putas, pero, mi cosa es, hacer que tomo, me lo quedo acá, y después lo echo a algún lado, entonces siempre es, me dan acá y es, y así creen que están borrachos, usted está dentro, y no está perro, y no está perro, otra madre, que usted le den una birra, madre, y ya, ojalá una puta botella, que esté ya vacía, y usted le echa agua, y usted nunca se la toma, una pieza en la que usted y yo fuimos, y estábamos ya como muy, ya estábamos muy conectados, ya estábamos como muy condicionados, hasta que nos iban a seguir dando tanto guaro, que íbamos a quedar muy mal, pero esa fiesta fue complicada, claro, es que había más, es que no había límite, no había límite, y hubo un momento, en el que a usted le iban a dar guaro, y usted tomó, y yo estaba detrás suyo, agarro yo, y veo un bote de agua, digamos, lo agarré y se lo pasé, y usted hizo a la mano ahí, eso fue una conexión buenísima, porque usted ya sabía que yo hacía eso, que yo hacía que me lo tomaba, pero después lo he hecho a algún lugar, y en eso cuando yo lo tomo, yo nada más veo que me aparece aquí la bandeja, y usted me la hago yo, pero fue una conexión bravísima, fue una conexión brava, y eso es pichudo, o sea como lo digo, y para nada, para mí el alcohol no está mal, o sea no es que los satanizos, tomen, culen, hagan lo que quieran, me vale verga, uno, y dos, pero es pichudo, por eso yo decía que yo necesitaba una persona, que también tuviera el mismo enfoque, tanto en el trabajo, fíjense que usted tiene que cuadrar a tomar mucho, pero me explico, entonces, pero es más tendencia de uno irse, no es negativo, pero sí es más tendencia, tomar a que no tomar, me explico, uno termina sediendo, yo le digo, o sea yo me cuido mucho en lo que es el alcohol, en las fiestas y demás, pero madre, últimamente tengo unas ganas de quedar, tan inconsciente madre, o sea tengo unas ganas de quedar, pero tan tan, no diría drogado, tan alcoholizado madre, que no recuerdo lo que pasó ayer, me entiende, a mí me cuadraría si no tuviera tanta mierda de efecto, digamos, a mí me escupe, me defeca, me castra, vomitar, ya sea por enfermedad, por guaro, por lo que sea, nunca he vomitado por guaro, pero perro, ya solo le echo yo a pensar, que voy a tener que vomitar, no todos vomitan obviamente, es muy diferente el orgánico de cada quien, pero perro me caga, ya solo saber que voy a estar vomitando y vomitando, y que no tenga control, pero, y si empieza a vomitar, también el culo, ya es, pero es que si usted se pone a pensar, o sea ya usted inconsciente, o sea vea, ya usted después de mucho alcohol, o sea ya no sabe lo que está haciendo, o sea y después de una mamá, pero es que tiene que ser demasiado, ya usted está intoxicado ahí, si obvio, ya usted está a un nivel que usted no se recuerda, el tema es que a usted ya en la mañana le cuentan, madre usted vomitó, bailó perro, y ese bartender de allá, ese madre es un poco suyo, que se yo, perro miras como es mi tata en ese toque madre, ok, perro mi papá es una vara rara madre, cuando se emborracha, madre tiene varias facetas, madre tiene el amoroso, y que le dice, chito, el madre se lo chito perro, ya sabe que está borracho cuando dice chito, ok, chito, y ahí se queda perro, o la agarra, pero ahí se queda, nunca nadie llega, pero madre sigue así, y madre se traiga, y madre sigue, uno, y dos perro, si le agarra el guaro vaquero fuerte, pero no se agarra a nadie, porque él sabe que lo despichan, pero no me explico, entonces le agarra el guaro vaquero, pero no termina peleándose, pero la última vez, estaban perecele doma, y el madre estaba un toque tocado, y resulta que estaba con el bartender, ya estaban cerrando perro, solo quedaba él, y le dice, ya cerramos, y le dice, usted me está echando, vamos afuera, vamos afuera, pero no afuera, pero el madre se caga, el madre la vio, él nada más incita, incita, vamos afuera, y ya el madre va, bueno vamos afuera, el madre ese, vamos afuera, vamos afuera, y ya el bartender va saliendo, y el madre, ya llegó chito, ya llegó, pero es un guaro raro, perro es un guaro raro, pero madre, yo nunca he estado ebrio a un punto de intoxicación, uf, claro, pero yo nunca he sabido lo que es estar muy ebrio, al punto de que no tenga conciencia de lo que haga, y es cierto lo que usted una vez me dijo, ya uno sabe que está pegadillo cuando ya no dice, pero yo estoy bien, eso madre, y uno intenta demostrar que uno está bien, uno sabe que uno está bien, pero uno intenta demostrar que uno está bien, usted tiene alguna, yo esto se lo pregunto a cualquier borracho, usted tiene alguna prueba, fea, siente que usted no está borracho aún, o sea usted, usted está en una fiesta, se dice, madre, ya siento calor, madre, ya estoy, ya estoy entonado, pero no estoy entonado, yo me empiezo a preguntar, pero, digamos, la manera en que yo me doy cuenta que ya estoy pegándome, es cuando yo empiezo a hacerme preguntas de filosofía, yo digo, pero, ok, recuerde que Aristóteles dijo, si yo sé decir esto, es que yo estoy bien, claro, ya me di cuenta que no es que sí sé decirlo, es cuando me pregunto eso, ya estoy hasta la picha, pero se lo juro, porque me cuadra mucho la filosofía y todo el tema, y yo digo, ok, si estoy bien, es que puedo decir todo lo que he aprendido de filosofía, y un montón de varas brevísimas, y es pura picha, es cuando ya me estoy preguntando, es que ya estoy entonado, pero, y eso me pasó la última vez que salí con Disto y con Keis, madre, que fue chiva, fue chiva porque salir con ellos, ellos ya han tomado mucho tiempo, pero, y obviamente Disto ya es un más muchísimo, más responsable, treintón, entonces el más andaba cuidándolo a uno, entonces el más, el más es como, si va a tomar, tome conmigo, me explico, tome conmigo para yo estar consciente, qué bien salir con amigos, pero con gente que lo cuida, pero eso es bueno, porque el más lo sabe que yo no tomo, pero, o sea, y esto aún así, se fue para otro lugar, pero fue una loquera, el más tiene un aguante, que me dijo, no, pero ya es bueno que esto se vaya para la, terminamos en la Yogis, y esto siguió, y esto estaba consciente, o sea, fue una loquera, entonces, esa es mi manera de darme cuenta, pero nunca ha quedado un punto que yo diga, pero no recuerdo qué pasó ayer, nunca, pero, y me ataco, pero, porque siento que voy a llamar a esa hijueputa, se lo juro, se lo juro, no, ya se lo juro, o sea, yo siento que voy a llamarla, yo voy a llamar a alguien, está esperando que usted se descuide, esté inconsciente así, y ra, ahí, la vamos a llamar, aló, me extraño mi amor, yo sí le digo, ya la última vez estábamos aquí con Yogis, y con J. Kendall, y perro, ese día, ese hijueputa ponche, vea, un saludo para Rupert, para Kendall, y para todo mundo, tiene un ponche de Rupert, o Rupert, ponche, no sé cómo puta se dice, yo no sé, hasta semen de caballo, pero hay algo que tiene, porque un vasito, a usted lo deja no entonado, mal perro, mal, pero yo recuerdo, que yo empiezo a hablar, y estamos hablando de temas muy importantes, que el ego, que algunas veces, los músicos de aquí, que el ego los consume, que no saben controlar la envidia, y un pronto, yo decía, ma, pero, y me quedé ahí, lo de su tata, ma, y yo me quedé así, y yo, ma, pero, se me iba, o sea, no tenía el hilo ya, y hago yo, algo pasó, igual que Rupert me dijo, si quieres, yo lo llevo ahí, lo encamino, y yo, pero que, estaba pegado, tal vez esto más, los gordos podcast, ellos habituan a tomar, y toda la barra, entonces, es bravo, yo no, entonces mínima cosita, seguro me pega, entonces, ellos aguantan, tal vez cuatro ponches, yo aguanto uno, y yo, qué feo, es bueno, porque tiene razón, lo que decía la mamá de Jake Kendall, de que más, lo suelta a uno, uno lo hace sentir más, como en el ambiente, de vacilar, lo hace sentir de vacilar, de que a usted le salen más barras, pero llega un punto, en que ya el vacilar se termina, y usted dice, se me acaba el hilo de todo el mundo, no sé dónde estoy, me explico ya, pero fue muy chiva, fue muy chiva, ese es mi límite, digamos, pero, te voy a ser sincero, cuál ha sido la vez, que más, 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 esa vez, esa vez, esa vez, de Diz Tui Case, fue la primera vez, que, fuck, que yo entré al baño, yo dije, wow, que rico es dormir, después de usted, tomar guaras, más o menos, bueno, no sé cómo sea usted, pero, pero digamos, esa vez, usted está mareado, yo le pregunto, usted se acuesta, pero, y usted está mareado acostado, usted nada más siente, que todo se mueve acostado, pero, ok, a usted, usted después de tomar, ¿qué le da? Hambre, sueño, energía, ¿qué le da después de tomar? Unas ganas, tan, tan ricas, no, de, de, de cagar, sí, en serio, con todo respeto, ¿verdad? Con todo ahí, con todo el, algo que provoca en su organismo, pero, hay algo, como que es tanto que dice, mae, en serio, y ahí estaba yo en la cara y cagando, yo estaba ahí en la cara, yo estaba, mae estaba así, yo estaba, pero ya estaba, ah no, yo estaba ahí fuerte, pero yo dije, no, aquí la vara, pero, usted nunca vio a la Cali, nunca he ido a la Cali, esos baños no están hechos para cagar, están hechos para vomitar, para orinar, pero para cagar no está, mae, entonces, es un hueco así, tiene que limpiarse con la mano, y después llegar al investigo, no están hechos para cagar, mae, son complicados, eso es lo que me da a mí, yo no entiendo por qué, y obviamente ganas de dormir, pero no me gusta, pero porque usted está muy mareado, en serio, a mí por lo menos, en mi momento, mae, yo siento que yo ya tengo ya mañas de señor, o sea, yo después del almuercito, dormir, yo después de tomar un poquito de guaro, mi, mae, yo después de cualquier cosa, que mínimamente me exija gastar energía, dormir, no sé por qué, siempre dormir, sí, sí, mae, no sé, me entra mucho sueño, me entra mucho sueño, que lo que era, pero bueno, mae, yo creo que hoy estuvo genial, mae, estuvo muy vacilón, creo que hablamos de muchos temas, temas que pucha, los traíamos un poco estructurados, pero también hablamos de otras cosas que son importantes, era un poquito más de introducción a lo que va a ser City Podcast, a lo que van a ser los planos, el encuadre, todo lo bonito que van a ver visualmente a partir de ahora, de igual manera, queremos recalcar, somos muy agradecidos, con la oportunidad de Jock, con la oportunidad de mucha gente que nos ha brindado, y poder estar aquí, creo que se refleja en todo eso, entonces, nada, esperen City Podcast para mucho tiempo más, a partir de ahora muchísimo más constante. Una vez por semana, ¿verdad? Sí. O sea, nuestro plan es el siguiente, señores, una vez por semana va a salir el capítulo, también vamos a tener montado nuestro estudio dentro de nuestra casa, para sacar un clip, digamos, como que algo pasó ahorita, es como, pero grabémoslo, para que la gente sepa de una vez, o algún tema, esto no siempre va a ser esto, no solo va a ser hablar y ya, vamos a traer temas, hemos hablado de muchos temas aquí. Y creo que algo de lo más interesante, que la gente va a agradecer mucho, es comenzar a traer invitados, pero no invitados de quien sea, o sea, va a ser invitados de, mae, quiero traer por ejemplo, además tenemos la que va a ser el siguiente, ¿quién va a ser el siguiente? Va a ser el siguiente, señores, para todos los que siguen a Corny, saben que el Matissejoni, salió de una persona, muy, muy conocida, y para muchos también, que no les cae bien, entonces, nosotros vamos a traer a esa persona aquí, para hablar, literalmente para conversar, vamos a preguntar, vamos a analizar, vamos a hacer de todo, mae, va a estar muy vacilado, mae, eso va a ser, ¿te se imagina un clip, yo con esa guila, diciendo Matissejoni? Literal, Matissejoni. Listo, chao, tal cual, buenas noches. Listo, me parece muy interesante, porque, vamos a ver, o sea, abordando un poco, de lo que vamos a hablar con ella, es, ha recibido una cantidad de hate, creo que, que muy pocas personas en Costa Rica, al estilo de, ¿te recibió hate, pero? No. ¿Nunca ha recibido hate? No, es que, es que yo soy muy, yo soy muy, family friendly, mae, yo soy muy, la gesticulación que usted acaba de hacer, con su boca, está muy fea, pero yo soy muy family friendly, o sea, yo creo, y usted sí roza un poco el borde, de la sexualidad, de cosas más picantes, y que lo hacen estar un poco más al borde, pero yo no, entonces, a mí nunca me ha afonado, eso es cierto, yo tampoco, yo creo que he recibido hate, y yo creo que es por el hecho, de también dedicarme al humor, y hacer reír y todo, y el poco que he recibido, yo creo que ha sido opacado, por la gran cantidad de buenos, comentarios positivos, pero más, sí es cierto, que cada vez hay que tener más cuidado, o sea, cada vez, digamos, los temas que tocaba Korn, hace cinco meses, no se pueden tocar hoy, no porque ya no sea alguien, porque obviamente, tampoco se tendría que tocar nunca, pero tal vez uno lo sentía como la vara, que aún no nadie, mae, me explico, uno sigue sin ser nadie realmente, pero cada vez hay más responsabilidad, cada vez son una persona más, y una más, una persona más, que no piensa igual que usted, una persona más, que no le parece a usted gracioso, que a usted le parece un idiota, y está bien, es parte de las perspectivas, de que no siempre le va a gustar, y no todos tienen la capacidad, de poder canalizar, el tema de que a mí, usted no me cae bien, y por eso entonces tiran hate, entonces cada vez es más complicado, pero es parte del trabajo de uno, correcto, pero bueno gente, esperen el próximo podcast, Honey con Matisse Honey, Matisse Honey, le vamos a preguntar muchísimas cosas, esperamos que les guste, y nos vemos a la próxima, ¿sí o qué? Nos vemos, ¿dónde está la cámara? Allá, ahí, nos vemos señores, besitos, bye.